El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que encabeza la Ministra Ana María Mendieta, nos dice qué tipo de respuesta también se está aplicando aquí, Ministra. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos acá desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, junto con los otros sectores, trabajando articuladamente para que la población pueda superar esta situación lo más rápido posible. Aquí estamos trabajando con niñas y niños, con las mujeres y la población en general a través de nuestros diferentes programas. Estamos con el INAVIF y estamos acá con un módulo del INAVIF, como ustedes ven, trabajando con los niños y niñas para que a través del juego puedan superar y olvidar esta situación difícil que les ha tocado vivir. Es un aspecto lúdico que se da para que ellos se distraigan, tenemos entendido, Ministra. Esto, digamos, ¿cómo se realiza? Porque es importante ver cómo están efectivamente distraídos en el juego, ¿no? Los niños un poco que de esta manera van olvidando lo que se está viviendo aquí. Efectivamente. Estamos acá con educadoras y psicólogas que a través del juego están justamente trabajando con los niños estas situaciones difíciles para que puedan superar esta situación de angustia. Tú sabes que una situación como esta siempre trae angustia para toda la familia, en especial para los niños y niñas. Por eso es que con los profesionales del INAVIF y de la Unidad de Protección Especial estamos trabajando con todos ellos. Estamos viendo también y conversando con los padres la posibilidad de trasladarlos el día de mañana a un centro de desarrollo integral de la familia, un CEDIF, que tenemos acá en San Juan del Urigancho, aproximadamente a 40, 50 niños para que puedan estar y salir de este ambiente por el día y ya en la tarde los traeríamos de regreso. Es decir, ellos podrían ser trasladados allá, permanecer el día, la noche, parte de la noche y luego traídos nuevamente a sus hogares o que pernocten también ahí. No, es el centro atiende de día para que en el día pasen el día y no estén en este ambiente. Ustedes son por los olores, fétidos, hace daño a los niños y niñas, por eso estamos viendo la posibilidad de llevarlos temprano en la mañana con las movilidades del sector y traerlos en la tarde ya para que los padres los recojan de este punto. Estamos hablando de educadores, de asistentes sociales, psicólogos, psicólogos y lo que es una parte importante dentro de lo que es la recuperación del día a día de estas personas. Efectivamente, es la recuperación de las personas afectadas, estamos trabajando también con el grupo de psicólogas de la Unidad de Protección Especial y las trabajadoras sociales que están evaluando la situación de riesgo de las niñas y niños de la zona. Aquí he estado conversando con el viceministro de Salud Pública justamente para ver cómo se han distribuido las zonas, los diferentes sectores y programas para poder evaluar la situación de cada uno de los pobladores y el riesgo en que se encuentran. Es un aspecto importante, acá está cortado el suministro de agua, también la energía eléctrica pero igual hay que dirigirse a ellos para que tengan calma, para que sepan que las autoridades están respondiendo a esta emergencia. Efectivamente, desde el primer momento estamos respondiendo encabezado por el señor Presidente de la República ustedes lo han visto y todos los sectores estamos trabajando acá de manera articulada y en conjunto para superar esta situación para que la población pueda recuperarse más rápido de esta situación. Muy bien, Ministra. Ana María Mendieta, importante esta tarea. Realmente todo lo que se haga es poco considerando lo que se está viviendo acá. Es prácticamente una inundación lo que se ha visto y muchas personas lo han perdido todo. Efectivamente, por eso es la respuesta del Estado frente a esta situación de manera conjunta y articulada y aquí hay algunas recomendaciones que tenemos que dar a la población. Primero, protegerse con mascarillas, como hay zonas oscuras, no estar en las zonas oscuras ni solos ni alejados, cuidar mucho a los niños y a las niñas, no entregar a sus niños y a sus niñas a cualquiera que no sea identificado plenamente como de una institución del Estado. Una pregunta, Ministra. Por ejemplo, de pronto los padres no pueden tener a los niños acá, pero ellos cómo los pueden distraer, cómo pueden evitar que ellos estén metidos en esta problemática. Bueno, aquí hay que conversar mucho con nuestros niños y niñas para explicarles y ese temor inicial por el caos que puede haber causado esta situación pueda ser superada. Darles la tranquilidad a los padres, darle la tranquilidad a sus hijos que esta situación va a pasar. Estoy viendo que también el afecto es importante. Importantísimo. Mucho cariño con nuestros hijos e hijas. Gracias. Gracias.